Gracias. 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 Vamos a agradecerle a Dios por el regalo que que les dan nuevamente de tener a todo su su personal verdad un medio de transporte pero sobre todo medio de trabajo y acuérdense vamos encomendarse lo adiós para que los acompañe en todos sus caminos en todos sus proyectos y Y que no se les olvide, ¿verdad? Encomendárselo a Dios es para que Dios precisamente manifieste su gracia en todo lo que ustedes vayan a realizar. Vamos a juntar nuestras manos y a cerrar nuestros ojos y vamos a ofrecerle al Señor precisamente este vehículo y vamos a pedirle también por todos ustedes para que cuando vayan, salgan seguros, lleguen seguros y regresen con la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque a través de la ciencia y la técnica permites que estos hijos tuyos tengan una vida más digna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 jóvenes, hemos realizado varias actividades, dentro de ellos son dos torneos de fútbol relámpago, que se hizo aquí en Delegación Cuesillo, con colonias prioritarias, de las cuales pues también alejarlos de las adicciones y darles medidas de prevención que es lo que nos hace mucha falta y uno de los pilares en esos dos torneos ha sido aquí este Julián Ramírez, que se sostenió pirata, con un servidor bueno, ya sabéis quién soy yo y este N siendo por parte de Rollito Rollito hoy enciendo mi hermano gemelo ya Rollito tiene 40 años de trayectoria y 35 como Rollito entonces es el reconocimiento que te entrega la Dirección de Prevención del Delito un aplauso y este pues yo te lo entrego como Rollito yo te lo entrego a ti grábale Muñoz me enteré que te ve hace te ven galadornado con el micrófono me regalaron el micrófono la verdad es satisfactorio que nuestros lioneses pues cada día vayan saliendo al brote y la verdad son un poco las personas que reconocen a las otras personas lionesas yo soy mucho de la César lo que es del César y hay muchas personas que desde abajo han empezado y es una de las personas también les hago saber que nunca me había acercado yo con él lo vi aquí igual que lo vi con mi familia lo había tenido nadie lo va a valorar pero en ocasiones hay otras personas que están atrás de ustedes que los valoran más que ustedes mismos y eso pasa en la misma familia cuando deben empezar desde la familia empezar a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y eso depende de ti no de mí depende de cada uno respecto a lo que les dicen yo creo que si tienen que valorar todo el esfuerzo que hace Julián por ustedes el sonido pirata se debe a todos ustedes y si no lo ven con ese respeto con ese cariño de todo el esfuerzo que hace por ustedes creo que no les va a durar mucho y necesitamos que Julián se sienta apoyado por ustedes se sienta valorado por ustedes y sobre todo que sepa que sonido pirata va a haber para muchos así es y sumando eso ustedes bueno ahorita las redes sociales están al orden del día yo digo les comento que las redes sociales es más rápido que la luz sabemos que la luz es más rápido pero al final de cuentas las redes sociales hoy es día más rápido en redes sociales pues podemos ver imágenes nos pueden mandar este no sé algún video de reflexión pero al final de cuentas de qué te sirve esa imagen o esa reflexión cuando realmente seguimos siendo los niños o sea si te pones a pensar un poquito puedes cambiar un poquito tu persona y eso hace que valores te valores tú y valores realmente a esta persona que tenemos aquí ahorita y créanme que yo nomás haberlo visto una sola vez yo lo había visto en un evento familiar no tuve el contacto directamente así el día que vine con el padre que lo vine a visitar y lo vi sentado con su esposa y simplemente de estrechar la mano escucharlo y verlo dije posteriormente le he platicado oye a mi hermano oye si él es así 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 y me dijo es correcto entonces necesita conocer uno mucho más a la persona cuando realmente te lo dice con tus miradas y los ojos y las palabras gracias gracias a todos nosotros vamos a ir a llevar alegría para acá y acá pues lo voy a casi a a a invitar prácticamente esta hija que tengo aquí de este lado es mi hija mi familia que pase que pase 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 casi no le gusta salir prácticamente voy a comprometer y bueno lo voy a contratar porque ella ahorita está estudiando en la universidad de Guanajuato la enfermería y la verdad es algo que yo he pedido mucho de ella algo que con verlo a él aprendí de igual manera es por eso que ahora digo ella quiere sonido pirata porque en realidad a mí me ha sorprendido mucha gente que ni sonideros son y pues nos han apoyado y ahora no era sonidera no yo sé yo tampoco y la verdad pues simplemente ánimo y con toda la actitud positiva porque cuando dicen échale ganas y estás pasando un mal momento y dice échale ganas espérate es que si le echo ganas estoy echando ganas la diferencia es actitud positiva o actitud negativa y depende de ti sí, gracias 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 aquí hay un claro ejemplo de que volvió a regresar quítate la gorra quítate la gorra mucho este de la pila va a final para ver eso mi mochila que suena a todos sí y los acompañe siempre así sea otro aplauso aquí al pirata dale cuenta dale cuenta dale cuenta gracias 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 a la persona que es bueno y de acuerdo ¿Están entregando? Sí. Sí, yo les perdoné. ¿Cómo se dice el verdadero que es Cristiano? Es que mi sobre no me lo dieron. No, no me dieron un sobre. ¿Cuántos están conectados? Mil, mil, marzo y siete. Ah, ya, grábale allá, murió. Sí, pero no murió. A ver, a las 10 minutos. Así que. Andale, tí. No, ya nos cooperamos. Ay, salió. Vamos a ver, mamá. Vamos a ver, mamá. Ya nos vemos todo el Team Piratero. El Team Piratero. Saluda a mi mamá. Saluda a mi mamá. Quiero ver la tradición. ¡Hola! Rufy, los nuevos pirateros. Todo el Team Piratero. ¿El Caracho? Lalo la voz. Lalo la voz. Lalo la voz.